Para preparar una ensalada de raviol y espinaca doria con pollo necesitamos un paquete de raviol y espinaca doria de 250 gramos, media pechuga de pollo cocinada y desmenuzada, una lechuga crespa, un pimentón en tiras, una rama de apio en tiras, una zanahoria cortada en tiras, media taza de mayonesa, dos cucharadas de aceite, una cucharada de limón, un diente de ajo machacado, sal y pimienta al gusto y para acompañar pan tajado. Primero cocinamos los ravioli y espinaca doria por 18 minutos en un litro de agua hirviendo, recuerda que por cada 100 gramos de pasta mezclamos una cucharadita de sal, dejamos enfriar los ravioli y espinaca doria y hacemos la salsa con el aceite, la mayonesa, el limón, la sal y la pimienta. Mezclamos los ravioli y espinaca doria con las verduras, agregamos el pollo, la salsa y servimos. Acompañamos con dos tajadas de pan.